Vamos a recibir en nuestro programa a doña Olga, viene a hablar de temas de migración, un tema que le encanta a los dominicanos. No sé por qué, si es por el deseo de viajar o por el deseo de informarse. Mientras tanto, ella viene a edificarnos, doña Olga. Muy buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches a toda esa gente que están ahí en su casa. Como dice, un toque de queda. Igual que Alfonso, gracias. Sigue el sueño americano. ¿Por qué a la gente le gusta tanto, doña Olga, el tema de migración? ¿Es por la esperanza de querer irse a un mejor futuro? A su parecer, a su pensar. Parece que sí. Lo que sucede es que las personas, especialmente voy a hablar de los dominicanos, piensan que solamente es para Nueva York que se puede viajar. Es que es lo máximo. Se nos vendió así en los años 80. Así es. No, y el objetivo es que en Nueva York no hay una esquina que usted camine que no encuentre un dominicano. ¿No siguen volando los dólares de Nueva York todavía? No, no siguen. Ya parece que terminaron porque la verdad que la vida está un poco fuerte, muchachos. Nicolás y Alfonso allá en los Estados Unidos. Todo es relativo, lamentablemente, por la pandemia ha afectado mundialmente. Y de verdad que se hace un poco más difícil las personas poder ver ese sueño americano más rápido como antes. La visa B1, B2, visa de turista, por el asunto de la pandemia fue suspendida, pero ya fue habilitada. La gente que quiere viajar, ¿en qué está esto, doña Olga? Pues todavía no está habilitada como un horario regular para las citas de visa B1, B2, que es la visa de paseo. Entonces, según la embajada, ellos tienen reservado para final del 2023 o comienzo del 2024. Eso se oye como muy lejos para las personas que sí, que han tenido sus planes dos años atrás, que tenían en meta, en su agenda de cómo aplicar para una visa. Pues se le hace un poco largo, pero los meses están pasando. Lo que yo les sugiero es váyase preparando. Si no tiene pasaporte, pues solicítelo, que dura 15 días, 10 días. Vaya creando esa cuenta de banco, porque aunque usted en la entrevista no le soliciten una cuenta de banco, ya a través de su cédula ellos manejan todo el historial de usted, tanto financiero como también en las redes. Así que sepan manejar sus pasos, su vida, porque de ahí ellos navegan bastante de su historial. La renovación es diferente, ya eso es otra cosa. Estamos hablando, o lo que usted acaba de decir, para las personas que van a solicitar por primera vez, los que no tienen la visa y aquellos que se les venció la visa, ¿cómo la renovan? Sí, todavía tienen ese programa que ellos abrieron por la pandemia, de que aún si usted hace tres años, cuatro años, que se le venció la visa de paseo, puede renovarla. Y solamente hay que hacer el proceso como si fuera primera vez, pero la ventaja es que usted nada más tiene que irlo a depositar a la Galería 360. No hay esa entrevista que pone bastante nervioso la persona, no hay esa presentación de documentación para ver su estado financiero. ¿Hay una estadística, doña Olga, que nos pueda decir cuántas visas norteamericanas ya hay en la República Dominicana, o cuántas visas de manera mensual, anual, quincenal, se otorgan para los dominicanos? ¿Qué estadística hay con esto? Sí, los Estados Unidos, según sus comentarios, ellos dicen que la República Dominicana es uno de los países donde más visas otorgan, facilitan. Por eso es que la República Dominicana normalmente nunca califica para cualquier lotería de visa, cualquier programa que haya, porque ellos consideran que se le da bastante visas. Normalmente, mensual, de acuerdo, eso era, te estoy hablando de una información antes de la pandemia, ellos entregaban a la República Dominicana acerca de 13 mil millones de visas, porque ellos dicen que demasiado dominicano, hay que tienen deseo de... 13 mil visas al mes, sí, perdón, 13 mil, 13 mil visas al mes, ellos calificaban en los 20 días del mes, de lunes a viernes, y de esas visas, normalmente, como le hemos dicho, han bajado un porcentaje de cuando ellos dan una visa por un año, tú sabes que a veces dan un año, pero es para aprobar, porque no se sienten seguros si esa persona de verdad va a manejar su visa de paseo como debe ser. Y estos programas que se han habilitado, escucho una visa ahí para gente que quiera trabajar, ahora mismo, ¿no? Sí. Hábleme de esta visa y qué tan difícil sería conseguirla. Sí, eso es por primera vez que el gobierno facilitó a República Dominicana otorgarle 6 mil visas temporarias que no sean para agricultura. Esa visa es la DOHB, que significa que pueden trabajar en cualquier área, pero no es tan fácil, Nicolás, porque para eso necesita la persona tener un patrocinador, es decir, una persona que vaya a darle empleo. Entonces, hay que hacer dos procesos. Uno que es sometiendo la empresa que vaya a poner el empleo al solicitante, tiene que someter a la oficina de trabajo un formulario con todo el historial de esa empresa, explicando, mira, estoy necesitando cinco empleados para que la empresa mía se mantenga altiva, que no tenga riesgo de cerrarla, por falta de empleado, tiene que presentar el capital de la empresa, los empleados, todo el historial de esa empresa, y someter a la oficina de trabajo con la información del participante. Si es a mí, que yo voy a solicitar en este programa, por ejemplo, que está en los Estados Unidos, pero Nicolás necesita... Camarógrafo. Camarógrafo, vamos a decirle así. Entonces, Nicolás tiene que hacer un, como yo le llamo, un statement, un escrito, una explicación de que este programa está necesitando un camarógrafo, que él ha entrevistado a varias personas, pero si Nicolás me conoce o yo hice el contacto con él, que tengo interés de trabajar con él, él va a decirle, estoy facilitando la información de Olga Salcedo, que tiene experiencia, que ha trabajado, entonces yo tengo que mandarle todas las evidencias de mis experiencias que he tenido como camarógrafo. Entonces, la información de mi pasaporte y todos los documentos lo someten a la oficina de trabajo. La oficina de trabajo lo aprueba y luego con esa aprobación se somete un formulario I-129 a migración, donde le está diciendo, mira, la oficina de trabajo me aprobó esta petición, ahora necesito que migración me le dé una visa para que venga. Cuando migración apruebe esa solicitud, entonces con esa carta, yo hago una cita a la embajada y me presento al cónsul con esa carta mi pasaporte y luego me darán una visa por un año. Esa visa se puede renovar por tres años, es decir, trabaja el primer año, se termina, tengo que regresar a mi país, tengo que dejarle saber la oficina de trabajo. Luego, si Nicolás quedó conforme con mi trabajo, él solicita una renovación de visa de la misma persona que ya había sometido y me renovan por un año. Y así sucesivamente, máximo tres. Así es, hasta tres. Pero es un trompe, doña Olga, no es como se pinta o como nos venden en los periódicos, porque yo creí que era más fácil de que tal vez yo quiero irme a trabajar a los Estados Unidos, iba al consulado, digo que quería trabajar para allá, pues estoy en olla, y que ya yo iba a clasificar para el mismo. Entonces, si usted me acaba de decir, si no tengo el patrocinador, me voy a guayar inmediatamente. Así es, lamentablemente, hay muchas confusiones, mucha gente llamando y escribiendo, porque pensaban que nada más era así, bueno, doña, si no están dando visa de paseo ahora, pues entonces, ayúdeme a aplicar para la de trabajo. Pero, ¿tú tienes el patrocinador? Si no lo tienes, es difícil. El patrocinador vendría siendo el empleador en los Estados Unidos. Así es. ¿Quién te vaya a emplear? Entonces, por ende, tienes que conocer la empresa a la que vas a laborar. O sea, que, ojo, no todo el mundo se involucra en ese tipo de acciones. La gente coge miedo. Ah, yo ponerme a llamar ahora a Alfonso para que venga para acá, para que después en el Colamex, no es tan fácil. Es decir, que creí que era más simple, pero la posibilidad está. Claro que sí, y pueda que de verdad encuentre un patrocinador. Pero déjeme decirle, no es de que, oh, yo tengo mi prima que tiene un salón y la otra tiene un de Ikea. Si usted tiene experiencia, por ejemplo, en esa moda ahora, que poner los cabellos, se me ha olvidado la palabra, pero me entienden. Estilista para el Salón de Belleza. Sí, no es estilista que se especialice y tenga bastante experiencia y curso y todas esas cosas. Entonces, usted puede someter todas esas pruebas, pero no es de que porque yo sé lavar cabeza y hacer rolo voy a aplicar para el Salón. Tiene que tener aquí certificaciones, cursos, caballos, mínimo, cursos técnicos. Sí, para poder calificar. Si es como babysitter y como hay muchas, de que no, que mire, que mi prima necesita que yo le vaya a cuidar al niño. Bueno, tú tienes experiencia de cuidar al niño, hiciste aquí algún curso, el niño te conoce. Ahora sí, el niño desde que nació, la mamá lo mandó para acá y buscó a la vecina, la prima, quien sea, mira, con ella es que ella lo ha cuidado, ella que la conoce, entonces yo necesito poner una petición para ella porque es la que conoce a mí. ¿Qué tiempo tarda eso aproximadamente? El trabajo que tiene que hacer el que va a emplear en los Estados Unidos y después, ¿qué tiempo dura aquí, doña Olga? Sí, según las descripciones, la petición tenía que hacerse desde enero 28 hasta 31 de marzo y luego en octubre es que te vienen avisando si te aprobaron tu visa. ¿Cómo la cosa? ¿En enero se aplicó? De enero 28 a 31 de marzo del 2022 es el tiempo de usted poder aplicar y luego todo el proceso entre la oficina de trabajo y migración en octubre es que te vienen avisando. En octubre del 2022 es que entonces te pueden hacer efectivo tu trabajo que tú puedes entonces comenzar a trabajar. Las personas que se le han vencido el pasaporte, sobre todo Estados Unidos, Europa, ¿pueden viajarse? ¿Pueden ir con ese pasaporte vencido? Sí, todavía tienen ese programa que si su pasaporte americano se le venció el primero de enero del 2020, usted puede viajar con el vencido hasta el 31 de marzo. Es decir, que si su pasaporte se venció, usted no lo ha renovado aquí, pues puede salir de la República Dominicana antes del 31 de marzo del 2022. Este es el caso de los Estados Unidos y un europeo. ¿Qué pasa con él? ¿Puede viajar o tiene que renovarlo desde aquí? No, tiene que renovarlo desde aquí en cada embajada, en cada embajada de su país, en cada consulado, y tiene que viajarlo. Doña Olga, ¿tiene una pregunta, Alfonso? Sí, importante recordar y conocer, Doña Olga, por ejemplo, aquellas personas que tienen peticiones de visa de residencia, ¿cómo está eso en este momento? Sí, están tomando en consideración las peticiones de esposos, sea residentes o ciudadanos, e hijos menores. La categoría 4, que es la última de hermanos, está durando 15 años. Claro, porque ellos le están sumando los dos años de la pandemia. Los hijos mayores están durando nueve años. Si están casados, 10 años. Casados, hijos de ciudadanos. Porque si está casado y sus padres son residentes, no lo puede pedir. Es lo mismo, un hijo ciudadano es que puede pedir a los padres. Un hijo residente no puede solicitarle residencia a los padres. Ok. Y, por ejemplo, en el caso de los matrimonios, como usted bien apunta, por ejemplo, una persona residente lo solicita a la esposa. ¿Qué tiempo está durando promedio? Ahora mismo está de 18 a 24 meses. Ok, la solicitud. Todo el proceso. Pero, ahí está incluido, aplicó la 130, el formulario. Luego, el proceso de migración ahora está solicitando evidencias de que ese matrimonio es de buena fe, como ellos le llaman. ¿Qué tipo de evidencia, por lo general, se coloca? Normalmente piden evidencias de antes de casarse. Ok. Si alguien puede describir que es cierto que tenía una relación antes de casarse, que se conocieron, que él viajaba varias veces. Yo siempre sugiero que sea el padrino de la boda o la madrina, porque son personas que sirvieron de testigo y de que lo buscaron de testigo es porque saben el historial de ese procedimiento. Entonces, luego que mandan esa evidencia, le aprueban la petición. Después de la aprobación, lo que viene es el preaviso, que se conoce vulgarmente como los seis pasos. Entonces, con los seis pasos, ahí están ya todas las documentaciones civiles, matrimonio, divorcio, atenacimiento, los pasaportes, la financiero, que es la FIDAVI. Entonces, ya después que llegó el preaviso, tienen que tener paciencia. Hay personas que dicen, no, porque ya yo le traje todos los documentos, ya todo está listo, pero ¿cuándo es que van a avisarme para la cita? No, eso es al paso. Necesitamos tener todas las documentaciones, pero lo primero que se hace es el pago. Después del pago viene la FIDAVI. La FIDAVI es el formulario que se llena. Y después es que comienzan a pedir que el WDO, que es el reporte de lo que usted ganó, los TASES, que también es lo que usted está pagando de impuesto al gobierno. Luego la identificación, el estatus migratorio del fiador. Si es el peticionario, el fiador. Pero si el peticionario no pudo cubrir porque no ganó suficiente, entonces tiene que buscarse un fiador. Para dos personas, por ejemplo, Alfonso, si tú te has pidiendo a tu esposa y nada más es ella que no tienen hijos, tú debes de reportar al gobierno 24 mil pesos al año, 24 mil dólares. Entonces tú no necesitarías buscar un fiador. Pero si tú lo que reportaste fueron 21, necesita un fiador. Y ese fiador tiene que conocerlo tú y tu esposa. Hemos tenido casos de que ahora Migración le pregunta, señor de Los Ángeles, ¿usted conoce quién es Olga Salcedo? Que voy a ser la fiadora de tu esposa. Ah, pero yo creo que ella es amiga de mi tía, de mi abuelo. Y que le pregunten a tu esposa, ¿y usted conoce a Olga Salcedo? No, mi esposo simplemente me dijo que ella iba a ser la fiadora. Están negando. Cuando no le están negando la residencia, le están solicitando que yo haga una carta explicando que yo conocí a la tía de Alfonso, que por eso hemos estado familiarizados, que fue de buena fe, porque la palabra de ellos es de buena fe, de buena voluntad, que yo le ofrecí esa fidáver. Así que tienen que tener mucho cuidado cuando van a solicitar a un fiador por qué ellos están dando esos detalles. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias entonces por acompañarnos aquí en el programa y edificar a nuestra audiencia en torno a todos estos procesos migratorios que como bien apuntaba Nicolás en el introductor de la entrevista, siempre el dominicano está al pendiente de los temas migratorios. Así es, sí, muy ansioso. Así es. Decir dónde está su oficina, doña Olga, para aquellas personas que quieran contactar. Estamos aquí en Moca, en la calle 16 de Agosto, 62, en el edificio Ramón Santos, con el teléfono 809-578-5240, y en los Estados Unidos se pueden comunicar al 917-215-5910. Estamos en la 142 y Riverside Drive, Manhattan, para servirle. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.